es una pregunta muy clásica que se hace mucha gente que yo lo entiendo pero os voy a dar mi opinión vale buenas mirar hace poco con el curso con el niño creéis que puedo sacar tiempo para estudiar en mento m3 vale lo primero es que puedes sacar tiempo para estudiar lo que quieras y si es póker puedes sacarlo en cualquier escuela no es porque mentos a especial en eso y tal vale es fundamental saberlo es decir que no es una cosa de torneos de póker de tal o sea puede ser si te gusta la fotografía puede sacar tiempo donde está el error yo creo que solemos cometer cuando nos planteamos esas cosas en que pues imagínate nos vamos a la web y decimos vale pues quiero estudiar torneos más dicho imagino que basic pum te registras a ver voy a meterme bueno vamos a meternos en esta misma en la que ya está que es la de spins creo valen spins y dices hostia con este curso como coño voy a sacar tiempo con un hijo para hacerme todo este curso para luego hacerme todas las cientos de horas de clases para estudiar las tablas para estar en la comunidad es que no te hace falta hacer todo absolutamente lo que hace un chaval de diferentes años de hecho hay una clase es que tengo que ponerla gratuita en youtube yo creo la de cómo estudiar porque respondo a eso está aquí justo si estáis en mente os recomiendo que la veáis está estáis en torneos casas pinso lo que sea os recomiendo un montón y eso de todo tiempo diferentes circunstancias diferentes vale esta es la parte la parte 3 a qué me refiero con esto a que tú no te puedes comparar a otro tipo de personalidades a otro tipo de chavales igual tienen 18 años igual hay un chaval de 18 años que tienen menos tiempo que tú porque tiene que trabajar encargarse de sus padres de su abuelo que está enfermo de sacar al perro de la tía pili etc si te gusta algo financieramente te puedes permitir te apetece te entretiene hazlo no tienes por qué llegar a los niveles medios a los niveles altos a te puedes quedar yo espero que haya gente que haya entendido de qué va el póker y de que va a estudiar un joven que haya gente que esté toda su vida en basic porque simplemente coge se pone en off topic de basic y dice pues mira pues aquí estoy toda la vida pues comentando mis historias hablando de mis historias de mis cosas de de repente conozco un tío que es de un pueblo que es de al lado del mío quedamos por ejemplo esto pues no vi o qué putada no vi de cuánto era de 2000 pavos o así ha ganado españa el europeo por si acaso como ahora la peña tú claro es que ayer se cayó guina igual es por eso que ha habido típico llorito vale dónde estaba tío o sea es que cuánto ahí se hablaba ayer que todo esto es de ayer tú pero qué putos enfermos pues esto por ejemplo grindeando aquí con antonio r vale antonio estaba en spins y luego se pasaba torneos con con turrax y es que puede ser que llegues a cienes y te tomes de chill jesu por ejemplo tiene estaba currando aparte creo no sé si lo va a dejar o no va a dejar yo siempre recomiendo que lo toméis como algo aparte de los estudios del trabajo y demás no pasa da igual no te hace falta no es una carrera universitaria como tal no sé cómo explicarme es como si me preguntas es miguel tengo tiempo para abrir un canal de youtube para hacer stream es como porque no vas a tener tiempo o sea yo cuando tardo en los blogs estos nuevos que de hecho me apetece hacer más de estos porque me molan más soy más yo no tardo nada en editarlo sabes claro que tengo tiempo lo que pasa es que igual no puedo subir como el rubius 20 vídeos al día en su época buena ni puedo streamer todos los días como ibai por ejemplo sabes pero tienes tiempo para lo que te dé la gana siempre que tú quieres quien mejor se conoce obviamente lo tengas claro vale es mira está el diamond ahí estudio yo con dos hijas se puede pues imagínate todo el culo que le emite que lo emite nuestra querida diamond efectivamente efectivamente claro que se puede que hay bien vallo no no era red de no limit 50 al limit 100 comenta metro pito lo dejé me ha puesto con los pinces de basic a ver si si son mis 50 al limit 100 no empezaría por basic como haces para sacar tiempo y pregunta ruku kill bueno eso es bastante interesante la pregunta esta que le hace a diamond a ver si nos contesta rápidamente pero bueno por ir comentando un poco a nivel de lo de the world of the rings sobre comentar el cuarto episodio a mpc está la serie o sea es una no nefasta pero es como si veo como cuando vas al cine a ver una comedia española de las malas pues lo mismo en plan pues echas un buen rato y ya está pero es bueno es que ni eso tienes que lo paso mal es que la escena en el bosque que cojones tíos a lo de que venga no quiero hacer spoilers cuando viene el tercer personaje en el bosque que se cruzan y empiezan a quitarse en cámara lenta tan de corre es como que cojones tío o sea qué mierda escena es esa hermano y es que luego hoy me he levantado a las 6 de mañana me he puesto el capítulo de house of dragon he dicho qué calidad es que la serie no es mala ni buena por quien actúe ni el color de la piel de quien actúe faltaría más la serie es mala porque yo no sé quién es el director o directora quien coño sea pero es malísimo o eso me parece o le obligan a hacer algo raro porque me parece infumable los actores me parecen terribles es decir a todos me parecen malos la elfa la la enana la mujer enana me parece de lo mejorcito porque actúa decente a rondis me parece un súper forzado pero aún así es el que más prototipo elfo tiene por carácter pero aún así me parece que tampoco actúa muy bien esos dos son los dos que se salvan para mí el ron me parece detestable insoportable en plan de darle collejas tío me dan ganas de darle collejas a el ron a ver si espabila un poquito el enano sin más galadriel infumado no la aguanto no la puto aguanto halbra me parece el malo de la película escena guerrera literal es como verte escena la princesa guerrera sabes o sea es una cosa terrible que más que la reina está en un menor me parece que no actúa mal y sildur me parece un niñato consentido que parece que va a decir algún momento después no voy a jugar a la play no te explican nada entre números y los elfos que porque se llevan bien o mal y tales como que no te enteras de nada o sea la trama me la suda completamente pero porque no está bien o sea galadriel porque está siempre enfurruñada porque al farazón la escena esa en rodeado de gente y tal me parece pacífica la verdad me parece terrible el tío este que es el herrero al que le cogen el sello con el que se pegan y luego está haciendo como cánticos racistas contra los elfos y tal de hay que acabar con nosotros exportar es como brother que ellos aquí que actúo todos así y parece un juego de la play 2 y el público sabe parece una serie ojalá fuese mejor el niño el niño no me parece que actúe todo mal verdad les hablo muy sobreactuado y ya que sea me parece terrible sinceramente creo que una serie de pues como usted es una película de padre no hay más que uno tres pues eso para lo que es el señor de los anillos y luego tienes house of dragon que es que puede ser las primeras temporadas la primera temporada está siendo o sea es que no sé si mejor que juego de tronos pero poco le falta o sea es impresionante tío los actores en house of dragón son una locura tío o sea son una locura o sea cuánto tiene house of dragón esta tiene 5 con 9 7 con 5 y yo creo que irá subiendo cuando acaba la primera temporada si sigue en este nivel es una locura y este natalia marcos pero y esta crítica pero cuando ha hecho esta crítica esta señora el 22 de agosto o sea ha hecho una crítica con el primer episodio me estás vacilando me estás vacilando me estás vacilando y este otro pero que les pasa a los del país tío de primer capítulo nada me resulta sorprendente en ella pero sí vulgar indigno de que fue una serie justificadamente mitológica no me veo con ansias para seguir pero y esto a ver vamos a ver que han puesto ya no sé estoy flipando así al señor dos anillos le han dado un 2 por el 5 gay a ver el del país aquí el tratamiento del material tolkin ya no es respetuoso y de una gran fidelidad al canon y sobre todo que la serie es estupenda y muy emocionante con una producción impecable como es que es una vergüenza ahora es que qué coño es esto qué coño es esto alucino alucino que es vergüenza tío a qué vergüenza de verdad el periodismo yo yo no sé tío o sea yo literalmente yo estaba deseando que empiezas a la serie me la puse y el primer episodio es mi colega lo has visto si lo he visto y esta basura fue literalmente lo que dijimos no 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 que locura tío que locura tío y aquí poniendo esas críticas alucina pues eso no sé o sea yo lo lo triste y la realidad es que yo si no fuese la serie de señores de los anillos no la vería sinceramente sería como una de estas de star wars que no vería que seguramente las de star wars mandaloria y todo eso estén mucho más guapas de las otras no la vería sinceramente no es una serie que estaría viendo sí o sí ni de coña se me parece mucho mejor por ejemplo yo que sé vikingos si te mola tipo medieval y eso vikingos es mejor la de no pero como sea la otra todavía una también muy chula de ese rollo está muy guay creo que no luego si de un tío que tenía que ascender al trono pero bueno sin embargo house of dragon estoy alucinando o sea me parece una delicia el guión es exquisito las actuaciones son increíbles tíos a el casting es impresionante y en el ser los anillos me dan ganas de tortear a los elfos ya está básicamente a mí me está regustando la serie pero no tengo mucho contexto el señor los anillos me alegro a mí lo siento pero no o sea me encantaría pero de momento no a bueno el el malo que ha parecido que no quiero hacer spoilers me gusta ese actor y me gusta cómo lo estaba actuando le da un toque más gris a la serie cual está guay dice diamond llevo desde enero del año pasado y no sabe absolutamente nada de póker por eso te digo si te gusta vas a sacar tiempo y cada vez te va a aplicar más el gusanillo de ir estudiando más e ir aplicándolo así que es verdad que a nivel de tiempo eeeh el tema torneo sí que es sí que ahí sí que te digo ok no vas a poder mucho sabes entonces igual te compensa más mira spin show cast si no tienes ese tiempo si tienes días por ejemplo si eres bombero podrías sabes por qué porque básicamente eeeh pues tienes tres días libres por esos días puedes jugar torneos pero tampoco te recomiendo que al llegues a casa a las siete de la tarde te muevas con sesión de torneos no cenes con tu familia y te acuerdas a las seis de mañana estés cansado o perdido eso a mí no me parece vida pero cada uno lo que quiera eeeh sin más y aquí dejamos la parte de lo de house of dragon y su putísima madre eeeh porque esto es god y lo otro tengo la sensación que tengo a alguien todo el rato del brazo diciéndome por favor dime que te gusta dime que te guste es como no me gusta y dice seguro que lo has visto bien seguro que lo has visto bien ya sé que no tiene nada que ver con el canon pero no te das cuenta de lo bien que actúan estos y yo no me gusta seguro que no te está gustando seguro que no yo no me está gustando nada suéltame el brazo tío suéltame el brazo colega pero la estás viendo guay seguro seguro que la trama está seguro que no estás rayado con quién es sauron realmente no te lo prometo tío o sea me suda los cojones quién sea sauron o sea es que a este tío no lo he visto este notas no ha dicho una puta palabra y este tío parece el malo de senna guerrera me la suda quien sea sauron de verdad me la pela completamente he tenido que borrar una foto mía en la que escuchaba espada aragorn y decía que me gusta la serie porque la gente estaba metiendo con mi físico y está siendo cruel hombre esto no lo hagáis porque eso es de ser unos putos sinvergüenzas y gente imbécil de hecho esta cuenta la tengo silenciada de lo brasas que es pero nunca te metas con el físico de alguien la verdad es que suéltame el puto brazo car urban ha hablado eh chicos eh eh que no te estaba gustando la serie pero es porque ah te estabas equivocando realmente sí que te gusta car urban ha hablado en un recién de post de instagram nuestro eomer ha dado su más sincera opinión sobre el señor de los anillos y ha dicho que le ha parecido una serie con una producción asombrosamente grande es decir eh el guión la de la del guión y la dirección te la sabes o sea no está diciendo que él es una serie que le flipa está diciendo que es una producción enorme sí obviamente se han dejado mil millones de dólares estos dos juntos eran imparables qué 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 o sea es que me la pela esto orando pluma compartió esta foto en su instagram y le ha puesto de título melon oh dios mío eso es que la serie es buenísima no te había dado cuenta que era buenísima los dos mejores elfos de la tierra media claro porque que le follen al puto erron verdad que le follen al puto erron verdad porque este es una mierda te jode de verdad pero a ver a ver nunca había visto una serie tan examinada el milímetro como le está haciendo los anillos de poder y es una verdadera pena ya no podemos disfrutar de nada vale que vas a vas a vas a en fin tío paso de esta gentuza a la mierda ojalá mejore una barbaridad no hay nadie más que yo de lo que le gustaría tengo ahí un puto pamba del señor de los anillos tengo aquí un puto anillo a sí soy un follacas que le flipas en los anillos no está reñido una cosa con la otra que le follen al señor de los anillos le la verdad una serie terrible si queréis ver algo bueno poneos house of dragon y si queréis ver una buena película ni más ni menos que lo que tenéis que hacer es veros esta esta película esta película si queréis disfrutar con buen cine poneros whiplas y vais a flipas sin más que le follen a a esa serie de mierda a 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 Gracias.